qué onda parientes feliz martes ya saben aquí con su amigo alex el encargado de graves de california y pues ir aquí como ven le estamos mostrando unos guay kelsos unos guay kelsos con cawan con gol con copetón y como ven es ir a copetón unos puros también y pues ahora le vamos a mostrar unos estos los guay kelsos en cruza y unos clarets unos clarets ambientales para que se esperen un poquito más adelante en el vídeo y pues ir en chulada de chulada de guay kelsos que tenemos aquí en la gallera de rancho márquez hombre miren nomás y pues qué piensan estos parientes que piensan estos gallitos que estamos mostrando aquí a los guay kelsos en cruza como decir con gol con cawan con copetón no hombre ahí dejen comentarios si les gustan los los que le estamos mostrando aquí son los mismos son los mismos los guay kelsos le estamos dando un poquito aquí alimento chulada de chulada de guay kelsos aquí mierda de la gaseña maqueta de guay kelsos en cruza el guay kelsos en cruza y los guay kelsos en cruza y los guay kelsos en cruza y los guay kelsos en cruza chulada de guay kelsos en cruza Y pues aquí están, mira, aquí están unos clarets sementales que le estamos mostrando aquí, iren. Uno de nuestros sementales aquí, iren, parientes. Qué lomos cargan estos clarets, eh. Excelente, excelente aves estos que son. Los chocolate clarets, este lo estamos mostrando aquí, pues el Howard Belk, los Madigan Clarets, chocolate clarets, pues. Chulada, chulada de clarets, eh. Otra de mis líneas favoritas aquí, los clarets. Aquí le tenemos pure clerics. Pure clerics de Howard Belk. Andan, andan, miren, los canijos. Pues ahí digan, parientes, ahí digan, ustedes qué les gusta cruzar con los clerics. A mí personalmente me gusta cruzar con los lazys, los lazy clerics. Los gos con clarets también, y cleric con hatch. Esas tres cruzas, meras, meras, me gustan cruzar a mí. Cleric con hatch, no, hombre. Chulada, eh, chulada de rayos que salen. Y los lazy con clerics también. Pura carreta, amigos. Hasta a veces también los clerics con cepetón. Salen bien, eh, salen bien. Mira, aquí le estamos mostrando otro. Este no sementa, pero ahí se lo estamos mostrando, miren. ¿Qué es el cleric? 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 Sí, pero ahí digan, parientes, ahí digan. ¿Qué les gusta cruzar con los clerics? A lo mejor pueden ser algo diferente, ¿verdad? Diferente cruzas que hacen con estos. Pero, como yo les digo, como les dije. Con los hatches, con los gos y los lazys. También los copacones. Sonan muy bien, eh. Ahorita les mostramos el siguiente que sigue. Ahorita les mostramos el siguiente que sigue. No, verso, unozor. Sonan muy bien, ¿cómo van a ver? Ay, ¿verdad? no le gustan ahorita que le estamos mostrando el primero este ahorita le mostramos el otro bien bien se lo estamos mostrando ahí unos dos minutos cada es un sermental que tenemos aquí es uno de mis favoritos lo que tenemos aquí no hombre es chulada es chulada de claret black spurs con todo patas blancas un perfecto clare aquí la que le estamos mostrando para mí pues ah ah ¡No, no, no! Chulada, era chulada Y pues ahí un saludo Un saludo a ustedes galleros De todo el mundo, todos los que miran mis videos Todos los que están suscribidos Todos los que pachilleran la campanita Agarren la confirmación Cuando pongan un video Y ahí les sale en su teléfono Gracias a todos los que miran mis videos Todos los que le dan thumbs up Gracias a todos ustedes, gracias por todo el apoyo Estamos avanzando Estamos progresando aquí en el canal de Gallos de California Hermanos Márquez Los hermanos Márquez Mi hermano es el de Márquez Game Farm Y pues miren Chulada, chulada de Claire's que les estamos mostrando aquí Pero gracias, gracias Muchas gracias a todos ustedes Bendiciones Y también para todos los de México Para todos los de donde miran mis videos México Colombia Vienan Las Filipinas Ya saben, es puro para adelante viejones Aquí está ahora 100 con la gallera Como siempre les digo No hombre, este es uno de mis Claire's favoritos aquí Es una chulada de gallo, eh Chulada Y pues ahí digan Ahí digan que les he visto a ustedes El primero El segundo El tercero O este El cuarto Dime nomás Chulada de Claire's Ese canijo me gusta mucho Ese canijo me gusta mucho, ese, eh Muchísimo El que se mira más enojado Muy buena station Todos de ellos Todos de ellos son muy También este Perfecto Claire aquí Bien saludable que están los canijos Y pues ojalá que les guste en el video Lo que les mostramos aquí De los White Kelsos Y de los Claire's Unos Claire's sementales Y pues puro para adelante Ya saben Para la próxima